¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a estar hablando sobre los protectores solares y la importancia que se merece porque creo que nos hablan lo suficiente sobre ellos y son muy importantes para nuestra piel Bueno, yo me voy a centrar en mi tipo de piel y mi piel es grasa, mixta, con protesta nea otras veces la tengo más controlada y ahora mismo, gracias a Dios, se me ha vuelto a controlar pero me he tirado dos meses con un brote horrible y muchas veces es por el protector solar muchísimas veces empeora el acné y os voy a explicar el porqué porque pienso que mucha gente no habla sobre este tema pero es que es la verdad muchas veces nos fiamos por las reseñas de otras personas o a lo mejor porque a esa persona le vaya bien a nosotras entonces vamos y compramos sin saber y muchas veces hay protectores solares que empeoran ese brote de acné yo por ejemplo, un ejemplo muy claro que os voy a dar es este de Rebox que me encanta este protector solar pero este protector solar me gusta muchísimo para las pieles mixtas, grasas pero yo estuve con el brote un mes y medio, dos y este protector solar me ha ido fatal para el brote y esto es verdad o sea, luego me ha salido incluso macranitos entonces ¿qué tipo de protector solar usar? si estamos con brotes si estamos con la piel fatal libre de aceites, ¿no? como de eugénicos y yo los que recomiendo son este de L'Oreal me está encantando este es nuevo protección 50 antimanchas maravilloso de verdad la textura es buenísima ¿vale? porque es ultra ligera es ultra ligero me gusta muchísimo y encima aparte de ser ultra ligero no me deja nada de brillo se absorbe súper bien es el que estoy usando ahora mismo y me encanta junto con este de Singular que lo amo este es todavía más ligero aún este contiene 50 mil litros este también aunque lo veáis más pequeño pero es por el es por el pacayo este es de farmacia este es todavía más ligero que este y fijaros que este es súper ligero este se queda como ya mate lo absorbe totalmente pero este es todavía más ligero aún y bueno ya igual que diga para pieles grasas con acné que si tenéis una piel normal o seca y os gusta este tipo de texturas porque también hay que decirlo oye pues si os gustan las texturas ligeras también os puede gustar pero yo es que voy huyendo de las texturas que sean más densas de verdad mirad este es el de Singular que de verdad que esto se absorbe súper rápido incluso cuando voy a hacer ejercicio lo uso da igual que estés sudando que no que no se te va a poner toda la cara llena de brillos por el protector solar ni os va a dejar la mancha blanca nada se absorbe entero porque no hay cosa que más rabia me dé que echarme un protector solar y que se me quede la piel blanquecina y grasosa o pegajosa yo creo que ni a mí ni a nadie y estos dos los amo son los que estoy usando y ahora mismo tengo el arroz súper controlado llevo los protege bastante controlados y me van súper bien estos dos de aquí luego comentaros también el tema spray facial reaplicador de protección solar del 50 este da grado lo odio a no más morir es el bote amarillo el bote verde el bote no azul que es este de aquí voy a dejar por aquí la foto que es para reaplicártelo cuando está fuera ese sí que me gusta mucho para las peles grasas pero este en cambio esto es horroroso yo lo estoy gastando para las manos porque yo creo que no puedo para otra cosa os voy a enseñar cómo es la mousse es como una mousse súper densa es que mira de verdad es horroroso esto en la cara imaginaros esto en la cara el pego de este fijaros que a mí me encanta el azul que va genial para todo tipo de pieles a verdad pero para todo tipo de pieles no solamente para pieles grasas para todo tipo de pieles para genial para aplicarte el maquillaje no hay ninguno que me guste más que ese y si hay alguno por aquí decírmelo pero calidad parece maravilloso y este es que se queda parte pillajoso lo estoy usando para las manos pero ya está y encima 4.75 que me costó horrible así que ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta también recomiendo mucho el de Steam vale que lo dejo por aquí que es el más icónico y el que yo creo que usa todo el mundo que se va súper bien para todo tipo de pieles por supuesto y también siento que los protectores solares con color vale porque este por ejemplo también había con color pero siento que los protectores solares con color cuando estaba con el tema del brote de arnés y estaba ahí con los con los granitos con pus y todo eso tampoco o sea yo pienso que no no es bueno para la piel porque al final aunque lleve color está ahí tapando los poros está perjudicando al final hay que dejar que la piel respire que los poros respiren que nos dejemos de complejos y tonterías y de verdad si estamos con un brote lo mejor que se puede hacer es ponerte tu protector solar protegerte muy bien la piel para que el poro y el grano respire todo lo que puede y más y eso chicas que yo los que más recomiendo son estos dos vale no contienen aceite nada de eso y os voy a dejar por aquí también algunos más que yo recomiendo para texturas fluidas vale que se absorban súper rápido y que vayan genial para las pieles acnéicas grasas también os quiero hacer un vídeo hablando sobre la doble limpieza la importancia como estoy haciendo yo para controlar el tema del acné de los proteanones lo que pasa es que sé que es un público muy específico y a lo mejor pues no os interesa pero bueno decídmelo por comentarios porque por ejemplo la doble limpieza sí que es una cosa bastante generalizada que creo que os puede interesar a muchas de vosotras así que dejármelo por comentarios si os interesa si no os interesa y yo pues ya veo que así hago bien y bueno chicas esto ha sido todo por hoy hace un vídeo cortito pero bueno quería hablar un poquito sobre el tema del protector solar y nada espero que os haya gustado si te gusta dale a like suscríbete aquí abajo y activa la campanita de no declaración vale Gracias.